Hola, bueno, vamos a peluquearnos, vamos a inventar peluquear a ver cómo va con Simón. Yo no conozco mucho lo de los números, pero pues, por lógica, vamos a hablar de cómo. El número no es el que más corto. Ay, no. ¿Qué haces? Ay, no. Ay, no, nadie. Yo no quiero tocarlo. Ay, no. Ay, ¿qué hacemos? Yo estoyファman他们 como su Seven Channel. Sí, sí, sí. ¿Me tocaba siempre? ¡No! De nuevo, este Simón. ¡Accidente! No, 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 va a quedar aquí. Le va a gustar más. Va a ser como James. Mira, bueno, aquí yo le puedo hacer... y no corta nada. Ah, sí, Simón. Mira, aquí ya te ves muchísimo mejor. Solo toca aquí como subirla un poquito y ya. Así es como lo tiene... ¿Cómo se llama? ¿Hammer? No, tu amigo. Prefería mi pelo largote con una cebolla que... ¿Qué es tú? No, pero ahorita... ¿Vas a ver qué vas a decir? Bueno, sí, le gustó. Aquí estamos tratando de mejorar... ¿Cómo se llama eso? El... El peinado. 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 Y las raigas están en un chair. Sí, me asusté ¿Pero qué tal? Más o menos No, te ves bien Mira, antes estaba re mechudo Quedaste como un futbolista Bueno, es cuestión de ir aprendiendo Ya que no podemos salir de casa En estos días me toca a mí Pero ahí estuvimos con Juanita haciendo esto Y lo hago yo Y tú lo haces Ha, 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 ha